Me llamo Sebastián Tabani, soy co-guionista de 2 de noviembre, Día de los Muertos. La película dirigida por Ezio Massa. La génesis de la película fue una idea de Ezio, en el año 2001, por ahí. Era una historia que trajo él sobre un cuento folclórico del interior, muy interesante, pero de animales, no estaba de personas. Y la idea fue tomar ese cuento folclórico y transformarlo en una historia con humanos y hacerlo película. Entonces él vino con esa idea y me dijo, che, ¿te parece desarrollar una película? Y dije, dale, dale, lo hacemos juntos. Y bueno, ahí surgió hacerlo, a partir de esta leyenda folclórica, toda una película que en realidad sería el tema principal, pero los hermanos de Juan Gil Navarro, Nico, todos esos no tienen nada que ver con la leyenda original, sino que son como apéndices nuestros que se nos ocurrió a partir de la expansión del guión. Bueno, sí, el guión tiene 10 años y es muy difícil. Acá primero tenía un productor, ese productor no hizo nada, entonces de a poco como que fuimos juntando productores y Hernán Finkin se sumó, Caracar se sumó. Y bueno, vos sabés que acá en el cine argentino de género es muy difícil hacerlo a través del Inca. Puedes hacerlo independiente, a pulmón, filmándolo, tiene semana durante cuatro años, pero no era la idea con esta película. Entonces, bueno, por eso llevó muchos años. Y bueno, la película terminó filmándose en 2001 o 2011. Y bueno, después es el resultado del montaje, de afinar, de ver cuándo hay disponible de salas, de conseguir un distribuidor, en este caso, en el plano. Así que es como normal, ¿no? Una película que tarda muchos años. A películas que tardan un año, a películas que tardan 20, te ha tardado 10, promedio. Sí, nosotros somos bastante consumidores de cine de terror. Tati es fanático de John Carpenter, yo también. El que yo creo que es más carviente, admirador. Yo tengo algunas películas que me gustan, otras no tanto. Pero me parece que la idea era transformar el género que nosotros conocemos de terror, entre comillas, en un cuento, un relato argentino. Si ustedes ven, la película no es una película de gore, de splatter, de sangre, donde ves vísceras y torturas. Sino que es una película que es un poquito más baja, ¿no? Más de bajo perfil, más de actuaciones, más de tipo policial de investigación, no tanto del efecto del shock. Entonces, la referencia para mí, en este caso, por lo menos en cuanto al guión, después, Raimi puede ser, pero Raimi es más un director, ¿no? El tipo de tomas, eso lo va a ser más Tati, pero en cuanto al guión, para mí la referencia siempre fue buscar el no cliché de las películas de terror. O sea, si hay alguien matando personas en un lugar X, en este caso es un pueblito, dos pueblos. Bueno, ¿cómo podemos evitar el cliché del asesino enmascarado, el demonio, la secta, el tipo del machete? ¿Cómo podemos evitar eso que, especialmente en el último acto, se revela cuando aparece un villano y te tira toda la parrafada de por qué hizo eso? O aparece un viejo tipo V1 y dice, bueno, en realidad lo que está pasando acá es tal cosa y te explica todo, como 20 minutos tirándote data. Ese diálogo de posición, nosotros queremos evitar eso. Entonces, tenemos a Germán Baudino haciendo Don Octavius, un viejo, pero si vos ves la escena, en realidad no aporta información. Él te dice, hay algo, pero no sé qué pasa. Y es como que muy poco se va resolviendo la historia en cuanto a eso. Por eso, la referencia quizás es más por evitar el cliché y no tanto caer en lo que nosotros ya conocemos, que es lo típico de asesino que mata a pendejos. Bueno, primero, a ver, yo había hecho un corto que se llama Kidón hace varios años y la cámara le había hecho daño de la vega. A Fabián Forte había sido mi asistente de dirección. Esio me había ayudado un montón en parte de dirección. Entonces, era como un desprendimiento natural el llamar a la misma gente. Obviamente, depende mucho también de la agenda de cada uno, de sus propios trabajos. Lani es director, Fabián es director. Entonces, somos como todos directores. Entonces, con Sancio y sus cosas es muy difícil juntar. Absolutamente, Daniel estaba, Fabián estaba. Bueno, estaba. Entonces, era como, por lo menos la parte técnica, era más o menos, ya, somos, nos conocemos todos, vamos para adelante. Y después, el resto era juntar actores conocidos y no conocidos para dar una cuestión también de no familiaridad, ¿no? Cuando vos tenés un actor muy conocido, tenés una familiaridad reconfortante. Decís, ah, bueno, yo ya sé quién es, Juan Gil Navarro, buenísimo, sé que más o menos va a ser el protagonista, más o menos conoces su registro y para dónde va. Ahora, cuando tenés un actor que no es tan conocido, como es el Monico Alberti, o a nosotros decís, ¿qué onda este? ¿Para qué va a ser? ¿Qué es bueno? ¿Es malo? Entonces, buscar actores quizás no tan conocidos nos sirve a nosotros para que el público se sorprenda, para que no sepa qué esperar de eso. Y así se fue armando. Fernando Rojas había trabajado con Ezeo en Villa, después había Chucho, no sé si Fernando, no sé si había trabajado en algún corto de él. O sea, es como buscar una especie de Dream Team, por lo menos, de los que nosotros conocemos.